Me estás llenando de amor poco a poquito Como capullo que se hace flor muy despacito De noche pensando en ti me quedo dormido Y al despertar recuerdo soñar con angelitos Y es que me estás llenando de amor Llenando todito Y es que me estás llenando de amor Llenando de amor Volví llenando de amor Y yo quisiera volar pa' hacerte un vidito Luego después llenarte de amor suave y querido Del cielo Dios te mandó dos luceritos Que están robando mi corazón a pedacitos Y es que me estás llenando de amor Llenando todito Y es que me estás llenando de amor Llenando de amor Y es que me estás llenando de amor Y es que me estás llenando de amor Llenando todito Y es que me estás llenando de amor Llenando de amor Y es que me estás llenando de amor Y es que me estás llenando de amor Y es que me estás llenando de amor